Sean todos bienvenidos al Foro Transhumanismo, Antidisciplinariedad y Arquitectura, organizado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Este foro se desarrolla durante el día de hoy y el próximo miércoles 5 de septiembre. Participan como ponentes de este foro el doctor arquitecto Josep Montañola Torberg, el arquitecto Alberto Saldarria Garroa y el arquitecto Carlos Niño Murcia. A continuación ofrece unas palabras el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Juan Pablo Duque Cañas. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy me corresponde una doble actividad. La primera pues es obviamente dar las palabras de bienvenida a este evento que nos complace a todos tener en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, sede Medellín. Y la segunda que va a ser la que desarrollaremos durante todo el día, la intervención de los tres profesores invitados, yo estaré como moderador durante toda esta actividad. Para nosotros es un gran placer no solamente tener al profesor Montañola en nuestra universidad, en nuestro país, bienvenido sea y pues obviamente vamos a aprovechar al máximo todo lo que nos pueda contribuir a nuestro quehacer del aprendizaje, lo que es la arquitectura, pero también es un gran placer para mí especialmente que concurran también a este evento los arquitectos Alberto Saldarriaga y Carlos Niño, quienes obviamente son arquitectos teóricos e investigadores profundos de la realidad histórica de este país. Eso le da una trascendencia mayor a esta actividad del día de hoy, el hecho de tener a estas tres personalidades de la teoría de la arquitectura aquí interactuando en un evento en el que yo voy a estar humildemente como moderador y que espero pues que nos deje muchísimas experiencias, no solamente a los que ya han llegado, sino a los que puedan venir durante el día. Le agradezco la presencia a los estudiantes y profesores de otras universidades, a los profesores de la Universidad Nacional que también han venido desde el inicio de la jornada y esperamos pues que la afluencia vaya aumentando durante el día porque insisto, yo diría que este es un evento histórico para la facultad, del cual esperamos tener muchas consecuencias positivas para nosotros. Muchas gracias por la asistencia. Continuamos con las palabras del coordinador del grupo de investigación transepto, arquitectura sin fronteras y coordinador de la visita del profesor Josep Montañola, el profesor Diego González Rico de la Facultad de Arquitectura. Bueno, buenos días, sean todos bienvenidos a este foro. Este foro está organizado por el grupo de investigación transepto, arquitectura sin fronteras, está conformado por los profesores Luca Bularo, Jorge Torres, Juan David Chávez y quien les habla Diego González. Este grupo nace hace aproximadamente un año con un pensamiento en común de sus integrantes sobre los problemas y respuestas de la arquitectura y cómo deberían plantearse desde una manera holística e interdisciplinaria. El grupo tiene los siguientes objetivos, establecer reflexiones críticas sobre la producción del espacio integrando en él otras dimensiones, plantear propuestas arquitectónicas holísticas que adopten miradas y soluciones integrales a los problemas del habitar y de la producción del paisaje contemporáneo. Revisar los métodos convencionales de entender el universo arquitectónico para abordarlo a la luz de las concepciones contemporáneas del conocimiento complejo. Este foro se inicia a partir de reuniones internas del grupo de investigación, donde también asistió el profesor Pedro Torres, quien en ese momento fuera el director del área curricular y la persona que me comentaría sobre los recursos que tenía disponible la universidad para traer profesores invitados. En esas reuniones les comenté al grupo la posibilidad de traer al profesor José Montañola como profesor invitado y ahí se vio la importancia de organizar un evento como este. Desde allí surge esta iniciativa que luego se fue concretando hasta invitar a otros dos arquitectos importantes de este país, como son Carlos Niño Murcia y Alberto Saldarriaga. Luego se pensó en la temática del evento, primero surgió una idea sobre el concepto de antidisciplinariedad o en inglés antidisciplinari, que fue propuesto por los profesores Joy Chito y Neri Oxman del MIT y cómo podría este repercutir en el ámbito de la arquitectura. Luego nos dimos cuenta que este concepto hacía parte de uno más amplio que es el transhumanismo. El transhumanismo es algo que está sucediendo hoy en día, no sólo en la arquitectura sino también en la sociedad en general y esta reflexión se está haciendo hace varios años en la teoría de la arquitectura desde la revista Architectonics, publicada en el año 2001, que dirige el profesor José Montagnola. El transhumanismo es una corriente filosófica que apunta a un nivel evolutivo superior de la especie humana, el transhumanismo en arquitectura se refiere a que hoy en día existe una conexión entre el uso del computador y el diseño arquitectónico. El filósofo José Manuel de la Puente afirma que con la llegada de los computadores la arquitectura ha caído entre dos corrientes, por un lado la de la concepción artística por medio de la intuición, por otro lado de la interactividad de las telecomunicaciones por medio de los computadores. El proceso tradicional renacentista en que se ha desarrollado la arquitectura es de manera cerrada y ha traído consecuencias serias al planeta desde la sostenibilidad. El artista se aísla para producir una obra desligada de toda interacción social. En el siglo XX se centró en los nuevos procesos técnicos en función del hombre, o sea la modernidad. El siglo XXI se está centrando en rápidos avances de tecnologías informáticas que derivan hacia nuevos patrones culturales globales y un pensamiento transmoderno. Sin duda alguna, hace ya un tiempo se están dando cambios tanto en la profesión de la arquitectura como en la ciudad, a partir de esos conceptos que se van a tratar en este foro. Espero que ustedes encuentren en este foro algo fundamental en la arquitectura, con los temas que se van a tratar. Muchas gracias. Se dirige a ustedes el profesor Juan David Chávez Giraldo, quien hará lectura del texto motivacional del evento. Buenos días. Tras humanismo, antidisciplinaridad y arquitectura. El ser humano es inconmensurable, pero nuestra capacidad de comprensión es inversamente proporcional a la complejidad de la realidad. Y aunque a veces sintamos que dominamos el mundo, ocurre todo lo contrario. A pesar de los avances humanos, a pesar de los agigantados pasos de la ciencia, la filosofía y el arte, lo que hemos construido es apenas una gota en el vasto mundo. Más de 20.000 años han transcurrido en la historia del Homo sapiens sapiens, desde que comenzó a realizar los primeros cómputos numéricos. Y en todas sus producciones intervenían conocimientos y nociones biológicas, astronómicas, teológicas y trascendentales. No existían diferencias entre lo real y lo virtual. Las polaridades presentes en el entorno se replicaban de manera complementaria para establecer escenarios en los que la experiencia era unitaria y holística. Las huellas culturales de aquellos pueblos prehistóricos se consideran hoy como prescientíficas. E incluso también la ciencia griega, por ejemplo, que estuvo determinada por un ejercicio teórico y no experimental. Cosa similar ocurrió con el conocimiento medieval occidental, tatuado con el sello teológico que empañó el mundo natural y lo centró en la salvación del alma. Desde la antigüedad clásica occidental hasta la modernidad ubicable en el siglo XV, los conceptos de la ciencia y la filosofía eran indisolubles. Pero la separación de la filosofía natural de las ciencias humanas y el conflicto de la razón con la fe produjeron una escisión cultural sin precedentes. La revolución científica del siglo XVII, novísima invención humana, basada en la categoría del futuro y soportada en la razón como única explicación válida del mundo, creyó en el desarrollo infinito y en la perfección ilimitada de la humanidad. En consecuencia, hoy asistimos a un mundo estropeado por la actitud racionalizadora que ha destruido el planeta y lo ha puesto al borde del colapso. La postura prepotente y reflexiva y excluyente inaugurada en el Renacimiento está en crisis desde hace varias décadas. Frente al pensamiento positivista y el modelo cuantitativo de comprensión del universo, no sólo se pone en contrapunto un modelo cualitativo integrador, sino que además surge una tercera apuesta que reconoce en la complejidad una característica de la realidad. Para el paradigma de la complejidad, el conocimiento científico es tan sólo una de las diversas formas de comprensión del mundo y por lo tanto es clave una apertura en la que el observador se integre con el objeto y se acepte la constancia, el cambio, incluyendo la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Incluso hoy hablamos de la antidisciplinaridad, como la capacidad que debe tener el investigador para comprender un fenómeno y un proyecto desde diversos ángulos, ciencias y campos del conocimiento. Ella no se entiende como la suma de disciplinas, sino como algo nuevo que supera un campo y un determinado marco, método o vocabulario. Es el producto de conectar diferentes maneras de entender algo, es la generación de espacios que facilitan la disrupción y la creatividad. Se supera la mirada convencional del agregado de distintas áreas para lograr relaciones inéditas que permitan vincular variables de manera libre, superando la lógica y la coherencia, propiciando la intuición para evidenciar y poner a flote lo insospechado. Se generan sistematizaciones de carácter holístico promoviendo la resolución de los problemas desde el fondo y posibilitando la superación de lo instantáneo e inmediato para hallar perspectivas de largo plazo, contundentes y de gran poder. La mirada antidisciplinar exige una disposición incluyente de apertura y flexibilidad frente a cualquier tema, objeto o fenómeno. Es ubicarse dentro del mundo, no en un aspecto de él. Para observarlo o para modificarlo, es hacerse y reconocerse parte de la naturaleza producto de sus innumerables y rizomáticas conexiones. Ahora, la arquitectura en su origen y por milenios conjugaba todas las facetas del hombre. Sin la especialización y la taxonomía características del pensamiento moderno, ella es una estrategia cultural que incluye todas las polaridades. Las condiciones actuales de la arquitectura indican que algo no está bien, que se han creado escenarios en los cuales el hombre no logra satisfacer sus necesidades, no está a gusto ni es feliz. La arquitectura hoy nos invade con su ortogonalidad, lejana, obstaculizando la conexión con lo esencial y con lo luminoso. Entonces, muy seguro de sí mismo y creyéndose arreligioso, sin encontrar sentido trascendente a su fugaz existencia, el hombre contemporáneo se abandona en toda suerte de escapes superfluos. Patologías comportamentales y fisiológicas afloran por doquier y la arquitectura es factor fundamental en tal panorama, pues ella, como sabemos, es el soporte básico del relacionamiento con el yo, con los otros, con el cosmos, etc. En consecuencia, la arquitectura debería navegar por los saberes de la genética, la antropología, la paleontología, la lingüística, la sociología, la psicología, la estética, la filosofía, la mitología, la arqueología, así también como la geografía, la geometría, la física, la construcción, la ingeniería y un largo etcétera. Además, debe acoger las tecnologías de punta, como la nanotecnología, la biotecnología, la infotecnología, la cognitología, la realidad simulada y la aumentada, la inteligencia artificial y la transferencia mental. ¿Acaso la antidisciplinaridad no es la opción más adecuada para asumir tal complejidad? Todo parece indicar que no sólo es deseable el giro, sino que es una condición ineluctable. Para retomar la esperanza en la cualificación de la especie y encontrar un nuevo destino en paz y armonía, requeriríamos un transhumanismo que sepa aplicar su capacidad en beneficio de un futuro en el que la pobreza, la enfermedad, la desigualdad, la opresión y la inconsciencia desaparezcan. Es urgente, entonces, una transhumanización en el sentido de la superación de la obtusa y rígida postura mediada exclusivamente por la razón. Para ello es preciso un territorio intelectual y emotivo. El silencio y la elocuencia de cada acto y de cada pensamiento. Se requiere recordar, pasar por el corazón y rememorar, pasar por la mente. Hay de adoptarse una postura transhumanista que involucre enfoques y antidisciplinarios para superar los límites de lo aceptado convencionalmente y superar el crítico instante del hoy. Con este foro y los invitados que nos acompañan, el Grupo de Investigación Transepto, Arquitectura Sin Límites, abre las puertas para estimular una reflexión seria, juiciosa y profunda del qué hacer de la arquitectura, de sus ideales, imaginarios, condiciones y perspectivas. Muchas gracias. Damos paso a la conferencia El acto de proyectar, la modernidad específica y su contenido poético, a cargo del arquitecto Josep Montañola Torbert. El arquitecto Montañola es doctor arquitecto desde 1968 por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, de la que fue director entre 1980 y 1984. Director del Departamento de Proyectos Arquitectónicos en varias ocasiones desde 1985 a 2010. Presidente de la Asociación Internacional de Antropología del Espacio, 1988-2005. Presidente de la Asociación Internacional de Semiótica del Espacio, 1995 a 2004. Ha dado cursos internacionales en numerosas universidades, como la Universidad de Ginebra, Universidad de Lisboa, el Tecnológico de Monterrey en México, la Universidad Santo Tomás en Bucaramanga, Colombia, Universidad del Litoral en Argentina, Universidad Pontificia de Valparaíso, Chile, Rice University, Houston y Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Director de la revista internacional Arquitectónics, con más de 30 publicaciones realizadas desde el año 2001 hasta la fecha. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a la universidad, al decanato. Es un caso en que un decanato, una facultad que tiene escuelas dentro, cosa original que al principio no entendía cómo hay escuelas dentro. Me parece una urbanización muy interesante y una ciudad apasionante, como yo creo que se irá viendo. Es un reto hacer este tipo de foros tan abiertos. Yo suscribo el 80% de todo lo que acaban de decir. Probablemente hay algún punto en que se discutirá el concepto, pero prácticamente todo el no muy usual punto de vista de este grupo transepto, que tiene un punto de vista muy abierto y muy contemporáneo, es decir, me parece muy adecuado a lo que explicaré ahora y a lo que pasa en arquitectura. La profesión de arquitectura es muy especial y diferente de las otras y siempre ya veréis cómo la comparo con otras cosas, pero no muchas veces con las profesiones más usuales. Nadie sabe por qué a los cuatro años yo dije que quería ser arquitecto. No había arquitectos ni por el lado catalán, que viene de muy antiguo, ni por el lado danés, que viene de un abuelo que vino a Barcelona de Dinamarca, que es no tan antiguo, aunque ya no existe esta familia danesa en Barcelona. Pero no había arquitectos en ningún sitio y yo me veré que quería ser arquitectos, con gran sorpresa a la familia. Pero a mí me gustaba recibir a la gente y los amigos, cuando había amigos yo les montaba los muebles, las sillas y los colchones y les decía una casa. Para mí lo importante es que viniesen los amigos, no solo los colchones y las sillas, me interesaba mucho todo, desmontaba todos los muebles de la casa sistemáticamente y montaba espacios para que la gente y los niños, cuando los amigos que venían a los ocho años, nueve, diez, entre ellos el alcalde de Barcelona, Maragall y mucha gente, que venían a jugar a mi familia y jugábamos allá con trenes y yo les organizaba como una ciudad dentro de la habitación. Una especie de… o sea que esto debe venir no sé de dónde, pero esta relación educación-sociedad arquitectura ya vino de entrada. Por lo tanto, claro, todo el estudio en Berkeley durante tres años con Christopher Alexander y Escherich, etc., pues a mí me iba al pelo, claro, era exactamente lo mismo que yo pensaba que se tenía que hacer. No en España como estaban las escuelas de arquitectura, ni de cierta manera como están, que todavía no están. Ni mucho menos este manifiesto refleja lo que pasa ahora en la Escuela de Arquitectura de Barcelona de Madrid, las grandes. Las pequeñas sí, la delicante, Valencia, etc., las pequeñas sí que ya reflejan esto, reflejan este nuevo mundo complejo y tal. Pero las grandes están ancladísimas y ya veréis lo que cambia la gente por el tiempo, cómo ha cambiado mucho la opinión de Rafael Moneo o cómo ha cambiado mucho la opinión de Richard Sennett, etc., grandes y prestigiosos intelectuales del espacio, cómo han evolucionado. Y dicen lo contrario de lo que decían hace 50 años, porque veis lo complejo que es el tema. O sea, este manifiesto está muy bien y refleja lo complejo del tema. Ahora, la realidad, la profesión está muy perdida aquí. Entonces, yo haré una cosa, he planeado hacer una cosa. La primera conferencia es, que son bastante largas, hacer un esquema general de las nuevas teorías. Y la segunda conferencia, hacer más bien un análisis histórico-cultural de lo que ha pasado y de lo que puede pasar. O sea, ir más a una historia de la arquitectura desde sus protagonistas más importantes. Porque para mí es muy, y esto es uno de los puntos de discusión con el manifiesto, es muy importante entender qué fueron las vanguardas y qué fue el movimiento moderno. ¿Qué fue Freud, Einstein? ¿Qué pasó allá? ¿Revolución rusa, etc.? Esto no es una cosa cualquiera, cosa muy específica. ¿Qué pasó al principio del siglo XX? Y ahora empezaré por hacer un esquema para que esta tarde desarrollaré mucho más, porque es una cosa muy compleja, pero yo prefiero empezar un poco por este esquema. Y después, la conferencia es del acto de diseñar. O sea, ¿qué tiene de específico el acto de diseñar del arquitecto y de cualquier diseñadora desde el fondo? O sea, ¿qué tiene de específico diseñar? Hay muchos estudios sobre hablar y sobre escribir, y no hay muchas cosas sobre lo que es el acto de diseñar. Fundamental, o proyectar, que se hace en castellano, pero en inglés, design, porque es un lío ya, esto ya complica la cosa, porque la gente se piensa que no, es lo mismo design, proyectar, pero claro, la palabra es lo mismo y su carga cultural tampoco. Entonces, voy a hacer un pequeño esquema y después pasamos el PowerPoint. Hay que necesariamente simplificar mucho, pero quería también otra referencia personal. Me he negado a aceptar clase de homenajes póstumos, porque en la escuela de arquitectura se acostumbra a despedir al gran catedrático diciendo que ya se acabó y se hace la gran exposición del profesor tal y ya nunca más se supo. Y yo dije que no, se quedaban muy parados y muy enfadados, pero dije que no quería un homenaje póstumos, quería homenajes de empezar cosas, empezar un programa de doctorado, empezar, o como ahora un foro, esto sí, pero empezar para acabar, decir que bien que lo ha hecho este señor y entonces ya no lo vemos más, no. Lo cual se enfadaron bastante, pero de momento no he tenido nunca ninguna conferencia ni nada de recuerdos del señor Montoya, que está dentro de la escuela y sigue dentro, y está allá, estoy haciendo tesis y hago de todo dentro, pero no me despiden con homenaje, si me quieren despedir que me despidan, pero si no, despedir con homenaje siempre me parece muy desagradable, porque es como decir, bueno, ya lo ha hecho todo, porque los homenajes no son, como puede ser un foro, vamos a abrir unas nuevas vías de tesis arquitectónicas, esto sí que me interesa, pero no vamos a decir lo bien que lo ha hecho estos años y se acabó, no, no interesa, o sea, hay que abrir, porque la gente joven necesita ahora ver que las nuevas teorías son muy interesantes y pueden dar buenas tesis, pero esto es difícil, porque los profesores no saben nada, saben muy poco, y se asustan y cuando al estudiante le viene, es que he ido a hablar con la Neri Hossman, ¿no? ¿Neri Hossman? ¿Quién es la Neri Hossman? Una señora que se quiere casar con el Brad Pitt, no, es una señora mucho más importante que esto, aparte que se quiere casar con el Brad Pitt y que es guapísima y parece muy bien, pero es que es muy inteligente también y es muy interesante seguirla, pero hay que leerlo todo, hay que leer toda la familia Hossman, que es padre, hijo, abuelo, todos, todos, se hace un libro cada mes, o sea, hay que ver el fenómeno cuál es, porque si no uno está haciendo una tesis de populista de país tercermundista, o sea, ¿no? O sea que esto sí que es interesante ahora, muy interesante. Entonces, sí, quizá este es el mejor. Un momento, un esquema. Vamos a ver, hay un esquema que ya en el próximo libro ya saldrá mejor, que es muy rápido. 1.635, 1.910, 1.960, 1.975, 2.010, 2.015, 2.060, 2.075. Bueno, es evidente que yo he vivido aquí muy intensamente esta revolución cultural, esta es la primera revolución cultural, esta es la segunda revolución cultural, que estamos ahora metidos, pero esto está mal, 25, 10, 20, son 15 años, 15 años, y esta, pues estaré muerto, seguro, pero mucha gente de aquí no. Entonces, es importante que sepan qué pasa, porque ahora no están, pero después estarán. Entonces, no se puede estar en una revolución cultural sin saber dónde se está. Aquí hay algo, no solamente de la revolución cultural, sino aquí hay una explosión cultural mundial que es una suma tremenda de aspectos que produjo las vanguardias artísticas. Las vanguardias artísticas no es solo Le Corbusier o Mies van der Rohe, es también Dadaísmo, el surrealismo, es también el constructivismo ruso, etc. Es muchas cosas. La gente piensa que solo es el estigil y ya está. No, hay muchas cosas, muchísimas. Todas ellas fundamentales, o sea, interesantísimas. Siempre explico el caso del Geritz, Matías Geritz, que trabajó con Barragán y que de pequeño, a los 15 años, conocía al Kandinsky y al Klee y al Bartemann Benjamin, conocía directamente a los 15 años. Cuando se murió en México a los 75, dibujaba igual que el Klee y el Kandinsky cuando tenía 15 años. Entremedio fue de la Gestapo, etc., etc., muchas cosas, pero la gente no lo sabía, que era la Gestapo, para ese que se sabe. Y entremedio fue una persona que cambió mucho de línea muchas veces, era amigo de Miró, amigo de cantidades de gente, un nivel extraordinario, pero yo lo que me fijo es cómo es posible que estar un año o dos en contacto con el nuevo, con el construyismo ruso, esto te marque tanto que después eres un artista impresionante, se vende a miles de euros cualquier pequeñito dibujo de Geritz en estos momentos, en Sotevi, cada mes se vende, carísimos. Es de una calidad impresionante. ¿Cómo es posible si casi no tuvo? Es esto, las vanguardias eran esto, las vanguardias no son un juego, las vanguardias es una explosión cultural mucho más importante que todas las demás. Por esto, cuando dice la modernidad, yo hablo de una modernidad muy diferente, yo hablo de una modernidad no de la modernidad de después, sino que hay un momento muy importante que esta tarde hablaré a fondo. Hay muy pocos libros que explican lo que pasó, hay muchos libros que explican las vanguardias de manera muy superficial, muy pocos que dicen, no, no, algo pasó. Y por esto es un cambio, esto es una revolución, es sobre todo social. O sea, esto era social, social con mayúsculas. Después, no, fracasó todas las muchas cosas, pero es igual. Lo importante es que realmente no se hacía al arte por el arte, las vanguardias, las vanguardias se hacía al arte por la revolución social, mental, psicológica en general, que fue una utopía, que fue la guerra, etcétera, pero de todas formas hay que valorarlo mucho porque si no, no se entiende el valor poético del arte abstracto. El arte abstracto es muy importante en la cultura mundial y entonces resulta que al final se convierte en una geometría. No es una geometría. Este es la revolución de, ya lo sabéis, la revolución de los años 64, París, Berkeley, etcétera. Gracias. O sea, cada país, aquí cada país es diferente y aquí también. Aquí tenéis el inicio de la Bauhaus, aquí tenéis la Architectural Association y tenéis Yale y Berkeley como escuelas de arquitectura, de escuelas. Y aquí no sabemos todavía exactamente qué escuelas son las realmente importantes. Hay Zúrich, hay Delft, hay University College, etcétera, pero hay Valparaíso también en Chile, etcétera. Pero aquí, ¿qué pasa? Aquí empieza todo el movimiento ecológico, todo el movimiento del descubrimiento de Mann-Hack, Survival, etcétera, empieza en este momento. Y aquí está Buford, aquí está Rossi Venturi, aquí están todos los arquitectos de las vanguardas, hay muchísimos, primera generación, segunda, tercera, está muy bien. Mientras son vanguardistas es muy interesante, aunque a veces no te guste una vanguardia surrealista, pero es interesante, es interesante. Si es vanguardia surrealista es interesante, aunque no te guste el surrealismo, porque la vanguardia sigue teniendo una raíz muy compleja, muy interesante y muy mal estudiada. Ahora, a partir de aquí, tenemos el Venturi, Rossi, y después tenemos Khan, Louis Khan, Five, y tenemos también la que está muy olvidada, el Leixirik, y la Escuela de California. Estos son de los años 60, o sea, esto va con la revolución de Berkeley, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, hay que decir, el mes pasado, Moneo vino a Barcelona a hacer su conferencia, Moneo es mayor que yo, Rafa Moneo, pero tiene mucho prestigio en España, con gran sorpresa, dice que lo más importante en la arquitectura del siglo XX es Venturi y Rossi. Se fue la mitad de los estudiantes, se fueron la mitad de los estudiantes de la conferencia. En Barcelona esto no se acepta, en Barcelona todavía es Buigas contra Venturi, Venturi es de izquierdas, el Rossi es de izquierdas, etcétera. O sea, dejó supefactos, o sea, ha descubierto Moneo, tarde, porque él antes esto no lo decía, pero ha descubierto lo más importante en el siglo XX es Venturi, Yale y Rossi, Partido Comunista Italiano, Tafuri, ¿no? Toda la conexión, Tafuri, Rossi, Partido Comunista Italiano, tal. Esto es lo más importante, si no se entiende esto, no se entiende esto y no se entiende lo que pasa después. No se puede entender nada. Se quedó estupefagado todo el mundo porque esperaba lo de siempre, la disciplina, siempre me había explicado que si el que lo producíe, que si el orden visual, no sé qué, era normal en Moneo, pero estuvo en Harvard, estuvo mucho tiempo, conoce mucho el mundo americano y además ha visto que los tiempos cambian. De repente, a mí siempre me había criticado, mis estudiantes se quedaron paralíticos porque, claro, digo, vais a una conferencia, cuidado, que os dirán qué tal, que todo esto que acabas de explicar del manifiesto, qué tal, porque él siempre había sido en el fondo muy amigo de la música y de la pintura pero nunca hacía la conexión. Ahora ya hace la conexión. O sea, ahora ya defiende que hay una cultura, incluso la arquitectura histórica ya la explica como una cosmología. Una cosmología nunca explicaba la arquitectura como cosmología. Quiere decir que el impacto para él del Rossi Venturi ha sido retardado como ha pasado con Richard Sennett que ahora el último libro acaba de salir, todo esto acaba de salir en la conferencia hace tres meses, el libro de Sennett todavía no está en español, solo está en inglés e italiano y el Sennett dice que ha descubierto finalmente Buford, que es muy importante Buford porque se había equivocado durante 50 años. Pues vaya lástima, vaya lástima. Pero esto pasa en el espacio. Por esto digo que es difícil de hacer una investigación porque puedes coger una teoría falsa durante 50 años pensando que estás haciendo y de esta. Después no sirve de nada. O sea, si haces una investigación basada sobre una teoría falsa, sobre todo teoría falsa del arte, después ya puedes tirar. Esto es lo que dice el Pactín. O sea, hacer teorías de filosofía del arte falsas es tirar el tiempo. No sirve de nada. No funciona. Después no, queda todo en el aire y no sirve de nada. O sea que aquí hay una lista inmensa de arquitectos. Aquí habría más arquitectos, evidentemente. Aquí sale evidentemente el Rogelio, Somona. Pero aquí, bueno, desde el Herzog al Zuntor, al Renzo Piano, lo que queráis. El Miralles yo lo pongo igual, aunque está muerto desde hace 15 años. Se murió el año 2000 a los 45. Yo lo pongo igual porque todavía no se sabe qué es. Porque como todos los dibujos los tiene la viuda que no los deja ni mirar, o sea, es imposible. O sea, no hay ninguna tesis sobre el Miralles. Siempre dice que la Sara después no las hace porque no deja mirar nada. O sea, es como un capital de la Fundación y hay una cantidad de material enorme. Mientras no se pueda estudiar en serio, el Miralles no existe como investigación. Y es una lástima porque él pertenece completamente a la Tercera Revolución. La Tercera Revolución es posterior al ordenador. Claro, ya veis un poco, ya se ha dicho aquí. O sea, esta es la revolución de la idea de contexto y lugar y ecológico que muchas de estas ideas se están aprovechando ahora aquí. Siempre hay 50 años de diferencia. O sea, aquí las vanguardias se aprovechan aquí, aquí se aprovecha aquí, pero muchas veces en el momento que pasa la cosa. Salió el librito que traigo aquí de Jean Piaget en los años 71-72, salió aquí como lugar en el año 73 y nadie hizo caso de este librito del Piaget. Este librito del Piaget es la base de todo lo que está pasando ahora en la medicina del cáncer que se está avanzando en una semana como antes en 20 años con las ideas de el lugar, relación del lugar con el tumor, etcétera, etcétera. Que están locos los… Estas ideas están en este librito del Piaget, pero clarísimo, clarísimo. Es mentira que el contexto determine el animal y el organismo. Es mentira que los contextos determine el comportamiento de las bacterias. Completamente mentira. Los bichos y los organismos reaccionan cuando un cambio de clima o cambio de contexto y experimentan, se espabilan, inventan 25.000 cosas. Es como un niño que decía, lo mismo del niño que decía yo, que hago las cosas con los niños y yo les digo a los maestros, van a hacer una ciudad, hacer el favor de callar. No, 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 ya explico yo que es una ciudad. No, no. Es que les diré que la gane de equipo. No. O sea, sobre todo, si no, si intervenís, me voy. O sea, dejar que los niños hagan. Entonces, la gran sorpresa, oye, estos seis niños colaboran, que saben hacer una ciudad y colaboran, no lo había pensado nunca. Bueno, pues pueden empezar a pensarlo, ¿no? Y al revés, oye, es un desastre de cooperación, los niños de tu curso no saben cooperar en nada, ¿no? Ah, pues me pensaba que eran muy cooperativos. Pues no, no lo son, míralo, ¿no? Ah, pues bueno, o sea, que los maestros se piensa que lo saben todo y que además que los niños, pero claro, si les dicen a los niños lo que hay que hacer no se enteran de lo que pasa. Hay casos muy claros como una pequeña de raza marroquí en una escuela de Cataluña muy progresista, muy catalana y yo en seguida vi aquí mal asunto, aquí hay bullying, o sea, aquí hay apartheid contra esta niña, ¿no? No, no, no juegan en el patio todos muy bien, bueno, tú espérate, ¿no? Se hace en la ciudad y la dejan en un rincón, pum, allá, pum, todas las catalanas blancas haciendo la ciudad y ella en un rincón y entonces le dice, explica lo que ha hecho cada uno y decía, bueno, pues no sé, hay unas viviendas, no sé qué y llega esta niña y dice, ¿qué ha hecho usted? Una fábrica. ¡Uy, qué peste! ¡Qué peste! Todas las niñas de manera automática, qué peste, qué fuerte, o sea, la fábrica peste, claro, ella era de clase más trabajadora pues para ella lo importante era la ciudad, era la fábrica porque tenía problemas de encontrar trabajo sus padres, ¿no? Pues qué peste, ¿no? O sea, digo, mire, ¿qué? ¿No hay problema? ¡Uy, sí! Ah, pues bueno, a ver, ¿no? Después están jugando al patigual, ¿eh? O sea, hay que ser muy vivo, ¿no? Porque no se nota, después las niñas mismas se le dijeron qué peste, pues vamos a jugar, ¿no? Sí, bueno, pero el problema existe, o sea, lo mismo que ha pasado en Ripoll con el terrorismo, ¿no? Una cosa, estos niños tan buenos, tan simpáticos, completamente integrados en Cataluña, y después pum, montaron una célula y empezaron a disparar cosas, todos, el pueblo se quedaron todos patidifustos. Ahora, indagamos más a fondo, ¿los invitaban a las fiestas de familia? ¿eh? Cuando se batizaba un catalán iban los árabes al batizo, etcétera, no, o sea, no, no, no es, eso no es casual, por lo tanto, lo que quiero decir es que hay que, hay que saber lo que pasa en profundidad y la arquitectura es un instrumento fantástico, bien, entonces, aquí, no sabemos lo que pasará, pero sí sabemos que se aproxima una crisis ecológica, social, de que la globalización y las supervivencias culturales están en una lucha mortal en este momento de identidades y una lucha de quién controla el pastel del futuro del mundo globalizado y digitalizado, o sea, hay una lucha clarísima, ¿no? Donald Trump se ve bien claro, no, no, ahora es igual, que se ensucie todo, tal, ¿no? Y sucia y pagas tú y ensucido yo, o sea, aquí la guerra será fuertísima, tardará, lo digo, lo aviso para los jóvenes, tardará, pero vendrá, o sea, no os pensáis que esto se acaba, el Mufro ya lo decía siempre, esto va, esto del espacio no se para, no, no lo estudiemos, es igual, lo estudia el otro, no, es decir, no, no, esto lo estudiamos, pero nadie para nada, nadie para nada, el estudiante tal va, pum, lo hace, se va, hace una red internacional y lo hace, y si no es desde la arquitectura, o sea, desde la sociología, o sea, de lo que sea, o sea, no pensáis parar esto, esto no hay quien lo pare, no hay quien lo pare, la humanidad no hay quien lo pare, puede ir hacia atrás, puede ir hacia adelante, pero pararse, no, y hay este riesgo, que ya no lo veré, pero hay este riesgo, aquí habrá un colapso, si no se para, habrá un colapso climático y un colapso ecológico fuerte, con un colapso de inmigración, porque claro, un colapso climático, esto lo que está llevando es gente que se sale de su sitio y se muere de gana, claro, y esto pasó en la historia romana y esto muchísimo, y entonces esto se suma a un colapso migratorio, y el arquitecto no se puede quedar aquí esperando que pase como víctima, es víctima, bueno, pues que se quede, pero pasará igual, y sufrirá la arquitectura también, o sea, aquí, aquí, esto fijaros, y con esto acabo, porque después esto seguirá por la tarde, pero aquí es mental, y aquí es físico, o sea, la revolución de París, para entender dentro del año 68, es mental, no es social, aquí la revolución social ya se ve que no había mucho interés, ya se habían perdido muchas, las comunas de California, he estado allá, ha estado muy comuna, pero duró tres años, o sea, no hay quien viva la solución en comunas en California, o sea, está muy bien, pero es anecdótico, el problema, lo que hubo es un, Marcuse, hubo un gran cambio mental, de rida, tal, esto sí, pero no hay muchos más cambios, y ahora, ahora, no hay ni cambios sociales muy profundos, aunque se diga, pero después estamos, sistema capitalista va siguiendo igual, no hay cambios de revoluciones sociales, pero fijaros como lo físico está en ebullición total, tanto lo natural, como lo técnico, como lo del Fab Lab, de Harvard, etcétera, esto es fuertísimo, y aquí no hay quien lo pare esto, o sea, que, y la biogenética, y todo lo que me han dicho, que va aquí, aquí veremos cosas de esto, pero quiero decirte que, claro, no es que sea predestinado que hemos de ir al fracaso y al apocalipsis, no está predestinado, lo que pasa es que si no hacemos nada irá, no, es lo mismo que pasó en España, y decía, vamos a un colapso de hipotecas y de precios, no hombre, no, tú eres un tonto, que va, no pasará nunca, el precio siempre subirá en España de las casas, subía 20% cada año, digo que así no puede ir, porque los salarios no suben un 20%, suben un 5%, y el precio de las casas un 20%, esto va al colapso, no, 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 fue al colapso, claro, fue al colapso, y nos salvó Europa, Europa pagó toda la deuda, de 50 mil millones de euros de agujero de las hipotecas en España, gracias a que Alemania tenía la mitad de dentro ya, o sea, claro, todo el mundo tenía el déficit, si un día España es un día Europa, pues claro, no, en Grecia era otra cosa, pero en España era imposible, se había que parar, se lo pararon, lo pararon con una porrada de dinero que hemos devuelto casi todo, o sea, porque como eran los mismos, o sea, que decir que los alemanes que tenían dinero allá, pues todo el mundo estaba dentro del carro, se hundía, esto se hundía el Deutsche Bank también, o sea, que no era, no fue un amor fraterno, fue una necesidad, esto, yo ya lo decía, y después todos decían, no, no, han sido los políticos, los arquitectos aquí no tienen ninguna culpa, los arquitectos vivían como reyes en España, los estudiantes tenían todos trabajo, lo he vivido, ¿no? Y entonces me viene esta gente que hasta los 70 años se hizo de oro en España, y me viene a mí y me dice, bueno, tú ya sabes que mi arquitectura muy buena no era, ¿no? Digo, no, ya lo sé. Dice, pero ¿sabes tú lo bien que me lo paso ahora haciendo jazz y haciendo pintura a los 70 y a los 80 años? Lo bien que me lo paso viviendo de renta de las estafas que has hecho durante 70 años, yo soy señor. Digo, bueno, muy bien, me gusta que me lo confieses, porque a mí me lo confiesan, porque a mí me lo confiesan, no me van a engañar, hacen mala, han hecho mala arquitectura, y eran buenos artistas, ¿no entiendes? Pero han ido de cara al negocio y se han hecho milionarios, bueno, muy bien, pues vaya uno con su ética, yo no les critico, pero quiero decir que quede claro que no es una víctima este señor. Estos señores son señores que han muchos arquitectos españoles, muchos, han ganado mucho dinero y han hecho una arquitectura malísima, que ahora tenemos las consecuencias de saber qué hacer en esta arquitectura, y que después se han jubilado justo en un momento antes, el que se jubilaba antes de la crisis, pues este señor tiene el dinero suiza, o sea, se lo tranquilo, el que le ha cogido la crisis a medio que viene, este se ha fastidiado, claro, los jóvenes tienen grandes dificultades. La crisis ha sido por esto, porque el precio de la, y esto vuelve otra vez a empezar, si el precio de la vivienda y de los bloques sube más que los salarios medios, esto era un año, dos o tres, pero llega un momento que esto, por un lado o otro, tiene que cambiar, o sea, baja la oferta, en el momento que baja la oferta, toda la gente que ha puesto el dinero, lo sacó en un año, todo el mundo sacó el dinero de las inmobiliarias, en España, lo cual se hizo el famoso agujero, el agujero se hace sencillamente porque cambia el línea ascendente de 20% cada año, o sea que esto ya hablamos de la parte más obvia de la economía, pero que yo creo que es importante también tenerla en cuenta. Bien, o sea, habría muchas más cosas que decir, pero esta tarde seguiremos, hay lo del Sénet, el Harvey y el Simon, lo que pasa con, con lo que ha pasado con la, con la teoría de sistemas entre las diferentes épocas, o sea, esto es como un instrumento que sirve para hacer tesis además de esto, o sea, modernidad, primera, segunda, tercera revolución, a partir de aquí puedes hacer el itinerario de lo que ha hecho cada una de las personas, que ha jugado aquí, que hizo el Rossi, que hizo con todo este sistema, que su postura, o sea, se explican muchas posturas también actualmente. Yo, por ejemplo, en el Congreso, que he hecho desde el año, hace mucho tiempo, 1990, cada año ahora, he invitado al Hall, al Kuljas, al Herzog, al, ¿qué más aquí para decir? Cuando, ah, exacto, cuando, y después últimamente, nuestro, el Semper, cuando eran estudiantes, o sea, gente que era estudiante, o sea, el Hall es estudiante y tal, pero yo ya veo la potencialidad, o sea, por esto digo, esto viene de que yo quiero ver la potencialidad, ¿no? Entonces, yo veo un arquitecto y veo si dentro de 50 años era bueno o no, ¿no? Y acierto, ¿no? Te digo, ¿cómo lo haces? Pues bueno, pues por la poética, ¿eh? Es porque veo el poder poético que tiene, pero, muchos de estos después me piden 20.000 euros para volver, ¿eh? Que ya le dije al Semper, digo, no me hagas lo mismo, porque es lo que me ha dicho el Herzog o el Hall, ¿no? El Pinto, el Hall, o el Hall dice la Barcelona, no, yo no, ya no voy. Digo, por si te invité cuando eras estudiante y viniste gratis corriendo para hacer la conferencia, ¿no? Y ahora qué, hombre, no, porque ahora, claro, ahora ya, si voy a Barcelona es porque me hacen un homenaje, no sé qué, no todo lo es causa, y 20.000 euros, bueno, pues no. Pero, es posible verlo, quiero decir, que no es tan difícil, o sea, el que realmente es bueno el Herzog era buenísimo, era el último curso de Basilea, y era buenísimo. Claro, a mí me avisan, ¿no? También yo tengo informantes que me dicen, tú, que hay un tío buenísimo en Basilea, muy bien, vamos, ¿no? O ahora hay un tío buenísimo en New York, o tal. No es nada misterioso, pero realmente funciona, o sea, tú ves que, cuando ves que realmente tú miras bien y ves, sí, esta obra, esta gente ha hecho tres obras, pero, o sea, que esto de proyectar se nota muy pronto si realmente irá bien. Puede fallar o no puede fallar, pero normalmente, si realmente es muy, de mucha calidad, acaba especuliándose por un lado o por otro. O sea, que sirve para muchas cosas este esquema, pero ahora iremos a un punto más concreto. A ver, ¿qué hora? Esto era un par, un, dos horas, o no, ocho, seis, seis, cinco, bueno, no quiero cansaros tampoco, pero, ahora, ¿qué he escogido como tema? Ya veis, sabéis muchísimo de los temas, ¿no? He escogido un tema que es el acto, de proyectar, sobre todo porque fui al Congreso de Lisboa, de Spice Intex, que es otro dato interesante. El Spice Intex es un sistema de análisis de las ciudades y de los espacios, con ayuda del ordenador que se ha inventado el Bill Hillier. El Bill Hillier lo conocí el año 70 en California, ya estaba allá. Y hacía igual que el Gell también, el Jean Gell estaba en California ya en el año 70, ya estaba hablando de psicología y arquitectura, lo mismo que está haciendo ahora. Esto son gente que tiene éxito tarde, pero que es contemporáneo conmigo completamente. O sea, yo estaba en el Congreso que hizo el primer artículo del Gell, con su mujer psicóloga, y estaba en el primer Congreso que el Bill Hillier habla de la sintaxis del espacio en las tribus del África, que era en California en el año 70. Estos especialistas han resistido, hasta ahora se ha ido pasando todas las… Y el último Congreso de Spice Intex, que son los congresos mundiales de gran prestigio, en Lisboa, ya no fue porque está enfermo. Está enfermo Bill Hillier, está enfermo Alexander, de la cabeza. Está mal los dos. Ya no fue. Y en este Congreso, como no estaba ya el gran pensador del Spice Intex, se produjo una crisis, que yo me lo pasé muy bien por la crisis tremenda que se produjo allá, de toda España solo fui yo. De Italia había 200 arquitectos, de Grecia 200 arquitectos, de Turquía 200 arquitectos, de Inglaterra 300 arquitectos, de Francia 300 arquitectos, etc. Todos haciendo spaxintes como unos locos y entusiasmados. Ningún español. Es lo que está al lado, o sea, 20 euros de avión en Madrid-Lisboa. No, o sea, los arquitectos españoles que consideran que hay que ser estricto y que no se puede uno aventurar en estructuras espaciales que vienen de la sociología, la antropología, no sé, esto es peligroso, o sea, prohibido en las escuelas de arquitectura usar el Spice Intex. Yo lo uso en mis estudiantes, pero entonces me lo sacan del programa, o sea, que es peligroso. Hay inquisición. El Billsirio, lo más interesante, no es el sistema informático, y por esto he hecho esto de Alarco de Diseñar, porque lo más interesante es sus libros de teoría, Spice the Machine, etc. O sea, sus libros de teoría son buenísimos, y además tiene un sistema informático, estos dibujitos, etc., que veremos también en la conferencia, pero que lo importante no son los corcitos o dibujitos, lo importante es la teoría que hay detrás. O sea, su teoría es que se puede, a través de los análisis sistemáticos, de la forma, morfológicos y de las funciones, etc., o sea, la sistematización de los objetos, del conocimiento de los objetos, puede ayudar a diseñar bien. Pero el que diseña es el arquitecto. O sea, es como decir, vamos a hacer un modelo matemático para que haya poetas. Mal asunto. Vamos a convertir la música de Bach en un algoritmo. Bueno, puedes ayudar, pero Bach no saldrá, por más que te emperres. O sea, lo único que saldrá es un refrito de Bach o lo que sea. Pero las matemáticas de por sí no son poéticas. Ni lo pueden ser ni lo han de ser. Porque si lo fuesen, entonces es un problema tremendo. Cualquier persona podría ser poeta si viendo matemáticas sería un desastre del arte. O sea, el arte no se puede sustituir por una civilización matemática geométrica. No se puede sustituir y es interesante no sustituirlo. En cambio, sí que puede innovar, ayudar, incentivar nuevos problemas al artista a partir de esto. Que esto es lo que quiere el Bill Hillier. Unos nuevos instrumentos que incentivan a hacer buen urbanismo y a simular bien y a corregir con simulación lo que se hace, ver los efectos de lo que se hace que si no se ven por intuición a veces no se ven. Y en este sentido es su ilusión. Su desgracia es que sus discípulos no lo han entendido esto. Porque lo que se interesa es ganar dinero con el Space Syntax y entonces proyectar y entonces ha sido un fracaso garrafal. O sea, que había gran desesperación en Lisboa de ver que siempre viene un arquitecto sin saber nada de Space Syntax y lo ha hecho mucho mejor rapidísimo y con una intuición poética encuentra la solución de cualquier ciudad con una gran rapidez y no sirve de nada el Space Syntax. Entonces hay un enorme problema porque no hay que competir. O sea, no se trata de que los estudios compitan, que es lo que yo me ha servido para hacer una serie de artículos en congresos de biogenética, congresos de morfología, el próximo es en Roma, congresos internacionales de sintaxis en China el año que viene. Aquí es el buen sitio para demostrar que el arquitecto puede seguir proyectando gracias a todo esto y por fuera de todo esto, más allá de todo esto. ¿Cómo va más allá y cómo, en cambio, puede ser útil esto? O sea, no es verdad que no es útil los métodos estos morfológicos, históricos, son útiles, pero hay que saber utilizarlos y sobre todo lo que más interesante es que el diseñador, que es muy intuitivo y poeta, lo que sea, a veces se queda muy concentrado en su propio problema, hace una poesía poco innovadora y esto ha pasado siempre incluso en la historia de los poetas, ¿no? Hay poetas que han dicho poesía y de repente han hablado con Freud y ¡pum! ha cambiado la poesía, ¿no? O de repente han hablado con Einstein y ha cambiado la poesía. O sea, claro, el poeta para cambiar no ha de hablar con cualquiera, puede hablar con Buford, con tal, puede hablar con una persona muy lista y al final cambia su poesía, Pues a veces pasa igual. Un arquitecto, el señor Nobel, ha hablado con Bill Hillier y ha cambiado muchos proyectos y otros arquitectos ingleses igual, han colaborado con Hillier. Cuando se dan cuenta de que el Hillier no es una máquina de pensar, sino que es un teórico interesante. Bien, aquí el siguiente, al actual proyectar el diálogo, está en inglés y esto casi siempre excepto esta primera. Esta primera no va a estar en inglés porque si no, yo no puedo traducir el Jonas Langer que es de una precisión matemática. Es el catedrático retiradísimo de psicología al conocimiento de Berkeley que es mi profesor imaginaos del año 70 y sigue vivo todavía, supongo, porque cualquier día pues saldrá muerto en un sitio u otro, pero él lo ha puesto este texto en la web que es buenísimo para la temática nuestra del acto de proyectar. Aquí lo que dice es que él ha estudiado el origen del conocimiento en el niño, eso no lo ha estudiado mejor, es muy psitiano en esto, todo, ya lo tiene, todo súper estudiado, 20 libros, tal, cómo progresa el conocimiento en el niño no empieza cero sino que va desarrollándose. Otro estudio para mí muy importante porque también esto él vio se pasó al estudio de comparar el niño con los micos, los arancotanes, etcétera, que está de moda y que tiene mucha influencia en la cuestión de muchas telles de arquitectura que ahora están relacionándose con lo prehistórico, lo natural, etcétera. Es mentira que el niño sea igual que las otras especies, es muy diferente pero muy diferente no en lo que buscan, lo que buscan es si el niño se mueve más rápido, si habla más conceptos pero resulta que al final el arancotán aprende también cuatro palabras, mira, también aprende cuatro palabras. Todo esto está bien pero no, o sea, para respetar los animales y las plantas, muy bien, esto da razón al piaciente que las especies evolucionan también independientemente del contexto y se adaptan y que cambian también, todas, o sea, que está muy bien, esto por este lado va bien pero por el lado de insistir en que en el fondo el niño es como un micro o como un animal es igual y que la didáctica es la misma, no, o sea, científicamente el Langer demuestra que el niño tiene una enorme capacidad de sincronización, de sincronización entre diferentes sentidos y entre diferentes habilidades, por ejemplo, subir, contar, mover, cantar, oír, etcétera. todo lo que llamamos lo sensorial, el conocimiento sensorial. El niño es el único que sincroniza y por esto es el único que habla y el único que dibuja y el único que entiende la geometría, o sea, ¿por qué entiende la geometría? El micro no entiende nada de geometría y ¿por qué entiende realmente y habla bien y por qué escribe el niño rapidísimo y por qué los niños aprenden cuatro lenguajes al mismo tiempo de una manera increíble? Mi hija sabía catalán, español, inglés a los tres años, pero se va a hacer un sistema adecuado y ¿qué hace? ¿Por qué? Porque sincroniza, o sea, el niño sincroniza, adivina las cosas, tiene esta intuición pero es fruto de una sincronización que después ahora veremos aquí en el cerebro cómo funciona porque no es tan misterioso todo esto. Pero en cambio es falsa las teorías que dicen que el niño es igual que el mico, etcétera y que en el fondo es natural, genético, nada de genético, todo esto es cultural y social totalmente. Si no el niño está solo, nada, no aprende absolutamente nada. Si están nomás en la máquina del ordenador tampoco aprende nada. O sea, que el desarrollo de la especie humana es una enorme capacidad de simbolización sincrónica entre cosas muy diferentes y que esto ningún ser vivo lo puede hacer. Y gracias a esto tienes la conciencia famosa y tiene lo mental viene de esta capacidad de sincronización. No se sabe mucho más de muchas cosas pero veréis, se sabe ya bastante y este es el buen camino. Y entonces hay la sorpresa de la tercera. Hay una tercera rama de conocimiento que es nueva y que está empezando a ser estudiada que comprende la simulación por ordenador de experimentos para investigar los aspectos de la evolución, origen y desarrollo de la cognición de que no se puede estudiar en tiempo real con personajes reales. O sea, hay la posibilidad que es el Hillier, o sea, la ciudad como conocimiento, analiza qué tipo de conocimiento es diferente entre París y Berlín, etcétera. Y este tipo de conocimiento dónde sale, o sea, sale en la prehistoria de muchos años, pero se puede estudiar en las primeras ciudades, en las segundas, en las terceras y esto es lo que está estudiando la teoría de sistemas, el Zimmerman, etcétera, todos los teóricos y es apasionante y muy interesante. Esto sí que es científico, es decir, no es un invento, o sea, la técnica comporta su propio conocimiento. Este conocimiento no es que sea contradictorio con el sujeto y con la sociedad. Si no hubiese los otros dos no hubiera este, o sea, estos son un árbol con tres ramas. Él dice que ha encontrado una tercera rama, pero las otras dos ya las ha estudiado, no vamos a decir que esta tercera rama anula las otras, no, es una complejidad mayor, la complejidad no sólo del sujeto y no sólo de la especie, sino además de la tecnología y de los objetos y de la representación por el computer. O sea, la representación por el computer no es el mismo conocimiento del niño y de la sociedad, no es el mismo, pero existe. Y esta es la teoría del Kenneth Clark, que acaba de surtir otro libro del Kenneth Clark, del conocimiento extendido, que da mucha fuerza al arquitecto, y por el arquitecto trabajamos con lo subjetivo en el proyecto, trabajamos con lo colectivo en el uso y trabajamos en el objeto con la construcción, trabajamos con el objeto, a través de la construcción, con lo físico, y entonces simulamos el objeto antes de construirlo. O sea, el arquitecto tenemos las tres ramas y yo diría que el arquitecto es el que ha de poner, como el Gaudí hace, las tres ramas en el mismo tronco, o sea, el tronco de la arquitectura tiene tres ramas de conocimiento. Fijaros si somos importantes y desgraciadamente difíciles de estudiar porque hemos de estudiar todo. Siguiente. Y aquí vamos. Aquí vamos en el sentido del esquema, uno de los primeros esquemas de cómo se une el objeto con el uso, con el proyecto, pues, con Aristóteles está clarísimo. O sea, él dice que el arquitecto solo se puede comparar al educador y al legislador. El legislador que hace la constitución de la ciudad, el educador que educa a los niños. Cuando los niños crecen el educador está muerto ya. Cuando la ciudad está construida el arquitecto ya está muerto y él insiste mucho. Y cuando el legislador la constitución, Pericles hace la constitución, después se va de viaje, cuatro años. Cuando vuelve va bien, bien, si no la cambia. Pero después se va. O sea, el legislador no está dentro de la constitución. No es el que es ejecutivo, es el legislador. Esto es la democracia atendente con todos sus problemas, pero aquí para mí muy inteligente. Este modelo es el modelo de la sabiduría práctica que ahí está hablando. O sea, que el arquitecto tiene sabiduría práctica, no sabiduría filosófica. Sabiduría práctica quiere decir la praxis que es una sabiduría sobre la práctica. O sea, no está separada la sabiduría del acto de hacer algo. El acto de diseñar es un acto sabio de conocimiento, pero de conocimiento aristotélico práctico, praxis, la famosa fronesis. O sea, es una teoría que dice que la práctica en este caso, en este caso, en el legislador y en el educador, está relacionada con lo que haces, no es independiente. O sea, lo que decía de los niños, los niños descubren la arquitectura haciéndola. no las puedes decir, oye, hazla así, te saldrá bien. No, le sale mal. O sea, porque has de dejarle la libertad de autocrearse su práctica y su teoría al mismo tiempo. No es que no haya teoría, la teoría es saber por qué lo haces bien. Y claro, has de saber por qué lo haces bien. No, haces de una cosa no sé si me saldrá bien. Ah, mira, he hecho el puente y se ha caído. El morante, pues mal asunto, se ha caído, mal práctica. No, la culpa no es del ingeniero, bueno, es de todo el mundo la culpa. El hierro al lado del agua, al lado del agua todos los puentes acaban de hormigón, acaban mal. Pues esto es una sabiduría de la práctica, en este caso técnica, pero podría haber una sabiduría poética y una sabiduría filosófica. O sea, esto es básico e importante y lo más importante, que lo he dicho muchas veces y la gente no se entera mucho, lo más importante es que el modelo de este conocimiento práctico para Aristóteles no es el educador ni el legislador, es el arquitecto. O sea, esta sabiduría dice es sabiduría arquitectónica, no le dice sabiduría pedagógica, sabiduría arquitectónica. No, para el Aristóteles el caso más claro para entender qué es la práctica, es la arquitectura, o sea, que nos fastidia, por otro lado, porque quiere decir si quieres entender lo que es la sabiduría práctica, entiende lo que es la arquitectura. Claro, entonces estás aquí en un círculo, no te ayuda mucho, pero viene a decir ¿queréis entender qué es una sabiduría práctica? Entender el conocimiento del arquitecto y ya lo sabéis. Porque dice, el arquitecto es el caso más claro, hace una ciudad, no está en la ciudad, hace construcción, no dirige la construcción, no lo hace él personalmente. Tiene que hacer una ciudad cómoda para la gente y ni conoce la gente, ni muchas veces cuando está la gente ya está muerto y además la gente no tiene nada que ver con lo que él preveía. O sea, dice, es fantástico este señor, es un señor que prevé algo imprevisible. esto para Aristóteles, que es muy listo, porque Aristóteles era muy listo. Se me dice, qué tontería hablar de Aristóteles, no tontería, pero si son listos yo hablo a gente lista. Este tío era listísimo, ¿no? ¿Cómo se le ocurre decir que el modelo, el paradigma de ética de la actividad práctica, de la sabiduría práctica, el modelo es el arquitecto? Entonces, a todo más esto sí que lo entendió inmediatamente y pum, venga va, al arquitecto, Dios y todo esto. Lo entendieron muy bien, pero nosotros todavía no, es como ridículo. Se traduce la ética de Aristóteles y se pone sabiduría superior y pone arquitectónica y me pone una nota el traductor, ahora mismo, me pone una nota diciendo se ha equivocado lo Aristóteles aquí o se ha equivocado el que escribía. No puede ser arquitectónica una sabiduría. Pero tonto, no se ha centrado de nada, ¿no? De nada. O sea, está tan mal traducido Aristóteles respecto a esto porque a los arquitectos nadie ha pedido ¡Ey, ey! Poner arquitectura. Si es arquitectónica es arquitectura. Y ha sido desde el primer momento y lo dice Aristóteles en 20 sitios porque decir no, no, es equivocación, es una metáfora. Esto no puede ser, es una equivocación de Aristóteles. No es una equivocación y hay pocos, hay libros, no lo traigo, el libro buenísimo de un francés que lo demuestra totalmente que es profesor de niños en Canadá y a mi manera le digo oye, pero lástima hacer este libro tan buenísimo, tesis en Bélgica sobre este punto, toda la tesis sobre este punto, demuestras que tienes razón, que arquitectónica es la sabiduría práctica de Aristóteles y ahora resulta que te vas de Bruselas, ¿no? Claro, nadie me quiere dar trabajo con esta tesis, bueno, pues mal asunto. Ahora está enseñando a los niños en un instituto privado en Canadá, pero no me contesta, o sea, que debe estar completamente desesperado de que su tesis doctoral ha salido en francés y ya se quede, por esto ya he ido a Canadá a la época francesa, pero es una lástima, es una tesis extraordinaria para los arquitectos, porque demuestra todos los textos del Aristóteles de que nosotros somos los modelos de práctica, de sabiduría práctica. Si alguien quiere entender la sabiduría práctica, que entienda lo que hace el arquitecto, ¿qué es esto? Es hacer una construcción antes de que esté, antes del usuario y antes de que esté la ciudad, o sea, decidir qué torre se pone aquí en Medellín es una cosa milagrosa decidirla, porque es, y que después resulte bien, y que después resulte, porque claro, se supone que el arquitecto es capaz de predecir que funcione bien, que estos sitios normalmente en construcción, aunque el puente este se ha hundido, es aquí no, pero después prever que artísticamente tenga un valor de 50 años después y prever, o sea, que no se pase de moda, ya es más difícil y además que el usuario que cambia completamente le guste este uso como pasa en edificios del Álvaro Alto que a la gente le gusta igual al cabo de 50 años aunque cambie de cultura y de todo, ya es una cosa dificilísima, o sea, que sea tan confortable que para todas las culturas sea confortable, esto es mucho más difícil, o sea, el arquitecto que consigue las tres cosas y que funciona tal, aunque sea después cambio de uso porque todo cambia de uso, pero Aristóteles lo ve porque es interesante porque lo que quiere decir él es que esta filosofía no es filosófica, no es colaboraciones divinas de nada, no, no, es una seguridad humana y que la seguridad humana pasa por la práctica, esto es lo que quiere decir, entonces, que en el caso del arquitecto es el que más claro esto se ve porque como es muy físico pues aquí no hay manera. Este es un tema que parece irresuelto, no está ni mucho menos resuelto, pensar que el Emanuel Kant, el filósofo Kant que está a veces vilipendiado y a veces no mal comprendido, etcétera, pero se pasó 15 años sobre este problema de lo físico y lo metafísico y lo físico y lo mental. Fracasó porque el Alzheimer fue más rápido, o sea, que al final le cogió el Alzheimer y dejó un libro ilegible, libro que se ha traducido, se ha publicado, que es el Opus Póstumus, que está de moda rabiosa porque resulta que el Opus Póstumus este se adelanta todo lo que nos pasa ahora en lo físico, o sea, el problema este de la Oxman y de esto, todo esto, el Kant ya lo veía venir pero clarísimo, era también un personaje increíble la intuición que tenía, cuando no tenía nada, no tenía computer, nada, él ya lo ve todo, entonces hace un modelo muy avanzado de que relaciona entre lo físico y lo mental, que no es una relación directa como parece ahora en los estudios neurológicos que tiene toda la razón pero yo en Barcelona estaba la mejor experta, una niña jovencita italiana, la mejor experta en el Opus Póstumus porque la han cogido esa casaca con catalán y yo digo el próximo congreso me lo explicas otra vez porque es una tesis fantástica en Roma sobre el Opus Póstumus y es la sabiduría del arquitecto, es como, o sea, como el arquitecto puede ser, tener sabiduría haciendo este salto entre lo físico, lo mental y lo social, cómo lo hace, ¿no? Porque claro, el arquitecto hace pues el revés, o sea, el filósofo tiene un problema filosófico, el arquitecto tiene un problema práctico, por esto la niña está y les dice, no os preocupéis, ¿cómo lo hace el arquitecto? Porque claro, el arquitecto no lo puede resolver, él dice, esta sabiduría no es el de la cooperación filosófica, es algo sobre la práctica, entonces, ¿qué caso más claro el arquitecto? Es igual que no sepa lo que hace el arquitecto pero algo ha de saber, ¿no? Porque si no, ¿cómo funciona después la ciudad? Algo ha de saber, esto que sepa es lo que estamos buscando a nivel filosófico, se da la vuelta al tema, ¿no? Que es muy difícil, es muy vivo y aquí ahora el Kant le pasó igual, no supo encontrar filosóficamente la solución pero lo que encontró que fue interesante, la teoría del gradiente, el gradiente de lo físico al social, es lo que ahora encontraremos en la epigenética moderna, o sea, no es que lo moderno vaya contra de todo esto, ya veréis. Siguiente, siguiente, entonces, aquí la emergencia epigenética de la arquitectura, quiere decir que la epigénesis es la ciencia que estudia el progreso de los animales, el crecimiento del embrión, etcétera, que viene de los años 20 y viene de la revolución primera, de hecho, porque el Guedes ya es muy antiguo y este también, el Kuchkol, que empieza el primer embriogenético, o sea, que está en todas las revoluciones culturales, hay como una línea embriogenética que ahora llamamos emergencia, le llamamos complejidad, le llamamos todo esto, pero que ya venía de lejos, pero aquí el Godbeck, este que uso yo, se acaba de morir hace cuatro o cinco años, es el mejor embriogenético mundial, profesor en Estados Unidos y yo uso su modelo porque es el último, pero si vienen más, pues más. Este tiene la teoría, ahora ver, es el modelo siguiente, el modelo epigenético, que es este de aquí abajo, en que se ve la la actividad genética, la actividad neuronal, la neurología, el comportamiento social y el medio ambiente, la cultura, los lenguajes, etcétera. O sea, coge todo, coge desde las células hasta el lenguaje y el modelo indica, uno, que no es verdad que eso lo van de arriba abajo, abajo arriba, no es verdad que no se modifican las células con el comportamiento, sino que se modifican muchísimo. O sea, un comportamiento social modifica las células de toda la especie, las células del cerebro, las células biogenéticas. No es que esté fijo. Hay un down top, que después saldrá en neurología, down top, que quiere decir desde lo más básico físico y la realidad física o biológica viva del tejido, etcétera, hasta el lenguaje. Pasa toda una interacción, pero el hecho de hablar diferente modifica el cerebro, el hecho de tocar música modifica el cerebro, el hecho de que cambie el clima evidentemente modifica el cerebro. No es verdad que es independiente. Por lo tanto, la teoría de que había como una especie de base genética que de repente cambiaba y salía otro animal, todo esto es falso, falso completamente. Es mucho más sutil. O sea, los organismos resisten totalmente el cambio a base de autoexperimentación. O sea, una planta, el Piaget lo hizo en Barcelona, en el Davidabo, y lo hizo una planta que plantada en otra montaña que cambia de clima, la planta, muy rápido, la planta para sobrevivir, cambia de color, cambia de hojas, cambia de tamaño, cambia de velocidad de crecimiento, pero rapidísima. Y en cambio, esto, los biólogos pensaban que esto es ridículo. No, pues ahora se han dado cuenta las moscas también y las bacterias también, todo, todo. O sea, hay una capacidad de interacción enorme. Por lo tanto, no es que haya una razón directa entre el contexto y el organismo, sino una razón indirecta dependiendo de la reacción del organismo. Y el organismo no tiene una capacidad de reacción única, tiene 25.000 posibilidades, infinitas posibilidades tiene. Puede volverse más pequeño, más grande, de color, tal, y todo esto lo deciden las células a partir del comportamiento social y el comportamiento que hacen con el medio. O sea, lo que hacen, si se mueven, si no se mueven, etc. Y al animal le pasa esto y al hombre también. No sé qué. La epigénesis es un modelo muy general que está en la base de la dialogía del Bactin y de todo, del mismo Mumford, que también estaba, era muy amigo del Henkel y de los primeros en biogenéticos igual que el Guedes. O sea, esto de la biogénesis en arquitectura se ha trivializado mucho, pero, se ha de aceptar y se ha de estudiar y se ha de investigar y es muy importante. Hay una tesis sobre la Bauhaus de un húngaro que la hizo en Canadá hace diez años que está causando una revolución total en la pedagogía de la arquitectura porque han descubierto que la Bauhaus era un centro pedagógico impresionante, no de arquitectura, de todo, de arquitectura, de psicología, de sociología, de biogenética, de todo. Y estaban todos los mejores expertos, entre ellos el Henkel, etc., dando lecciones allá. O sea, que esto de que daban lecciones solo los arquitectos es puro buf, o sea, no es verdad. En el arquitecto de la association tampoco. Y en Zurich menos, pero tampoco tal, había tal. Y en Yale, en época del Venturi, también estaba llena de conferencias de poetas y de cantidades de gente. Hay que estudiar la cosa en profundidad para ver el conocimiento arquitectónico este que es mucho más complejo de lo que uno se piensa. ¿Entiendes? Que a veces se piensa que es solo construcción o solo tipología arquitectónica. También, también, pero también más cosas. Es más complejo. O sea, que aquí, este es el modelo. Entonces, el modelo aquí está reflejando el top-down. El top-down es la biogenética directa y que salen, para mí, estas monstruosidades evidentes de arquitectura para mí no es buena arquitectura. De todas formas, hay gente que se entusiasma con esta cosa horrible de este mercado de Sevilla y que al final los sevillanos son capaces de decir que es el mejor monumento de Sevilla. Bueno, muy bien, pero para mí no es la buena línea porque es una simplificación de ir a la arquitectura desde las leyes de las bacterias no sé qué o de esas leyes del modelo del cerebro del insecto este vienen de abajo, vienen de abajo, pero no vienen de arriba abajo, o sea, no hay ninguna reacción del lenguaje, la cultura, el comportamiento de la gente de ahí abajo. O sea, ha visto qué hace la gente debajo de esta especie de seta, etcétera, o sea, qué hace la gente aquí abajo. Es interesante, la gente aprende algo con esto, no se podía modificar la forma esta a partir del estudio del comportamiento porque esto es un mercado, pero de mercado no hace nada y sí que hay una taraza encima para ver la vista. Es un alarde tecnológico como el Calatrava, etcétera, pero no aporta casi nada a la arquitectura porque es exclusivamente de down top, o sea, de abajo, de la realidad física hacia arriba, pero no hay una reacción de lo cultural a lo biológico, que esto pasa mucho en lo de la, en lo del, Favos Labs en el mundo, pasa mucho que hacen este esfuerzo de la nueva materialidad hacia arriba, pero hay libros, toda la familia Ox mantiene 25.000 libros, me los he leído todos, el padre, la madre, el no sé qué y la hija, son unos libros muy caros, muy bonitos, que escribe mucha gente interesante, no hay ni una página del uso social de esto y ni una página de teoría, o sea, no hay ni teoría ni uso, es sencillamente coger matemáticas, coger el orden de las plantas, de los árboles, lo que sea, y pasarlo al diseño industrial, diseño industrial directamente desde algoritmos de base biogenética y yo esto lo expliqué en un congreso de biogenética y como a mí me aceptan todo, pues me lo aceptan, pero normalmente esto no se acepta, o sea, esto era un nebreis, es una patada a la biogenética de manera indirecta, yo creo que experimentalmente puede servir, claro, todos hablan de Gaudí, Gaudí no hacía esto, hacía otras cosas, pero que sí que hay relación entre esto y Gaudí, sí, pero no de esta manera, hacía muchísimas otras cosas, es mucho más complejo que esto, sí que había aspectos de Gaudí que tienen relación con coger la orden natural, pero no de la manera que lo hacen tan exclusivista, para el Gaudí era una cosa, había muchas otras cosas, simultáneo, sincronizaba más cosas, Gaudí, y aquí, para mí, poéticamente, esto tiene muy poco interés. Siguiente, aquí ahora pasa lo contrario y es cuando coges los patterns o las teorías de Peter Eichmann en sus viviendas y vas de arriba a abajo, pero aquí, este se olvida de que también hay que ver de abajo a arriba, o sea, que empiezas con una gran abstracción y entonces vas haciendo el objeto, pero el objeto no tiene la relación con el uso, la behavior, no sé qué, la esto, la naturaleza, todo lo demás no lo tienes, o sea, que ha hecho como una especie de poética algorítmica, que bueno, pues vamos a ver, quizá alguien aprenda con poéticas o matemáticas, el tonto normalmente, yo creo que el buen poeta no aprende nunca o muy poco con esto, pero quizá sí, o sea, puede ser, sirve el patterns, hombre, para tener una idea de la funcionalidad del espacio los patterns van muy bien, para diseñar, no, el space syntax entraría aquí, para diseñar, no, para estudiar códigos de sí, para aprender a cómo funciona una ciudad, sí, aquí, ¿qué pasa? el Peter Eisman aquí hizo aquellas famosas viviendas, si apreciáis una cruz roja, esta cruz roja es el plan de Berlín, plan de Berlín está puesta en la pared, nadie se entiende esto, nadie sabe esto, lo sabía él, en su modelo esto era como una cosa abstracta, bonita, pero en un edificio, ¿de qué sirve esta? Las viviendas son las mismas con cruz que sin cruz, o sea, no sirve de nada, por lo tanto, es un exceso de lógica, ¿no? Es muy listo de Peter Eisman, tiene cosas muy interesantes, pero se peleó, ya podemos hablar aquí de Estátar, se peleó con Derrida a muerte, pero claro, Derrida no admitía esto, o sea, no puedes tú obligar a la gente a seguir una lógica semiótica que en el fondo es un invento macabeo, o sea, pensarse que es lógico poner la planta del plan en el vertical y que todo el mundo ya lo adivina intuitivamente, no señor, o sea, es una mala arquitectura, o sea, no puedes ober tal, fijaros, este campus del Alexander es malísimo, este campus hecho con los paterlanguas es por él mismo, es del siglo XII, del XX, del esto, es neo-florentino, californiano, americano, Walt Disney, es una cosa rarísima, ni funciona, ni es poética, ni es interesante porque no sale la poética de los paters, es imposible, o sea, los paters no pueden producir poética, hay que hacer toda una síntesis personal a otro nivel para conseguir la calidad y el Alexander, pues es mal arquitecto, o sea, tranquilamente, y él lo confiesa además, pero él quiere que no sea necesario hacer poética, que con un código ya se podría hacer, o sea, que él piensa con el código, se peleó en Berkeley porque en Berkeley él exigía que todo el mundo dices el paterlequage, porque así todo el mundo sería buen arquitecto, todo el mundo hace esto, o sea, que no hace buen arquitecto, hace esto, pero buen arquitecto no, hubiese hecho todo el mundo esto, y entonces le dijeron que no, entonces hizo una reclamación al Tribunal Supremo de Estados Unidos durante 20 años, o sea, fue una guerra fratricida tremenda, al final le dijeron que bueno, que si quería que lo hiciese, pero ya se cansaba, ya iba cansado y se fue a Los Ángeles, después se fue a Inglaterra a vivir de sus alfombras, porque sus alfombras las vende a millones y millones de euros, es un fantástico descubridor de alfombras indias, pero la parte de esto, sus libros se venden bien y sus libros son interesantes esto, pero mirar los proyectos que hacen, mal, mal, son malos, o sea, son rígidos, está muerto, esto está muerto, veis, esto está muerto, parece un cuadro del siglo XVII, pero que muerto, o sea, no es un campus del siglo XX vivo con espacios bien, no, porque claro, es la suma de una serie de reglas topológicas abstractas, es como música de Bach por ordenador, me dicen, fantástico, es igual, no se nota, pero sí que se nota, quizá la primera vez piensas, lo oyes, y la segunda vez que lo oyes y dices, oye, esto es muy, prefiero el otro, el auténtico, el auténtico no cansa y el matemático cansa, aunque sea muy bueno y muy bien hecho y una complejidad, cansa, cansa, no se puede, o sea, hay algo que falla, aquí, que es lo que yo estoy explicando aquí del acto de diseñar, o sea, falla algo, que es el intercambio entre arriba y abajo y abajo arriba, es el top down, este es el top down, pero un top down que no da buenos resultados, o sea, que no es suprimir Alexander y suprimir eso, no, es ponernos en su sitio, o sea, todo este estudio de metodología en su sitio, es para analizar, es para simular, es para comprobar, es para incentivar a hacer buena arquitectura, pero no es para hacer buena arquitectura. Siguiente, entonces, si vas a lo que sale normalmente, pues bueno, el quiasma, el estil, o el getty center, de witt center, no son de arriba, abajo, abajo, arriba, es un choque total entre arriba, abajo y abajo, o sea, aquí hay un contenido artístico, simbólico y poético fuertísimo que no viene de abajo ni viene de arriba, sino viene de la interacción. El guerio lo explica muy bien en este caso, el quiasma también, hemos hecho tesis sobre el quiasma, ahora veremos de tesis sobre el witton y en el caso del quiasma hemos analizado todos los usuarios, tanto si son turistas como daneses, que dicen de este edificio, que sienten, él dice lo que quiere, etcétera, con Liu Canta y sale perfectamente que hay un diálogo, o sea, el diálogo entre el objeto y la gente depende del cruce este embriogenético, pero del cruce, no de la parte de abajo ni de la parte de arriba del cruce, el cruce, que es el proyecto, sí que tiene un sex appeal poético enorme y la gente lo nota, no es verdad, ahora que no nota exactamente, tampoco cuando lees una poesía de García Lorca, cada uno es lo suyo, todo el mundo ha de entender lo que quería decir, no, lo que quería decir García Lorca ni lo sabía él, pero la poesía es buenísima, y esto sí que lo sabía él y lo saben los que leen la poesía, ahora que no es lo, pues pasa igual en la arquitectura, o sea, oh, es que es igual, no, igual no, hay de bueno y hay de malo, o sea, esto no es lo que hemos visto antes, esto no es la seta de Sevilla ni es lo otro, es otra cosa, que aquello puede ir adelante y llegar un momento a competir con esto en cierta manera, no lo sé, pero de momento no, de momento yo veo que no, la característica de esto, el Geri por ejemplo lo dice muy bien, como él explica durante muchos vídeos, este edificio tiene cuatro años de diseño y un año de construcción, o sea, tiene mucho más proceso de diseño, es un edificio evidentemente carísimo que tiene un interés no solo por lo tecnológico, sino por lo simbólico, esto es un barco, evidentemente, el barco está en una piscina en medio de París y en París desde hace 20 siglos los barcos estaban en piscinas en los sitios de los reyes, en Versailles había barcos en todos los sitios y en todos los palacios reales franceses hay siempre barcos en el agua, en esto, o sea, no es una cosa rara, exótica, es una cosa completamente adecuada en un sitio en París, en un parque muy grande, poner un barco encima del agua es la cosa más normal del mundo, que la gente dice que lo ve como algo muy extraño, no es extraño, tampoco es extraño que la construcción de esto, ¿quién ha hecho la construcción de esto? Las mismas empresas que han hecho la Torre Eiffel y los barcos franceses, las compañías de barcos franceses, porque esto es muy difícil de construir, de construir, y después explica Algueri como por una parte esto al final es como el Gaudí, ¿quién construyó Gaudí? Los nietos de los paletas que hicieron Gaudí hace 20 años se está haciendo, los hijos de los nietos son los que están trabajando ahora en la realidad de la familia, son los que saben cómo hay que hacerla y sus padres se habían hecho ya con Gaudí y tal, 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 o sea, parece mentira pero el conocimiento del arquitecto práctico es además generativo, que ya lo dice Bill Hillier, el conocimiento del arquitecto es genético, pero no genético en el sentido de a priori, de existencia de priori, en el sentido social, o sea, es un conocimiento que tiene una estructura, la estructura social ayuda a tener este conocimiento porque se transmite, pero muy bien, es como el aprendiz de un arquitecto que aprende todo lo de arquitecto, pero esto no es milagroso, es sencillamente que hay un conocimiento cultural, hereditario, a cierto punto, cuando en ciertas condiciones también una persona pues fabrica caramelos y el hijo también fabrica caramelos y no es que sea, no se dice que es genético en el sentido biogenético, sino en el sentido sencillamente de transmisión de cultura, o sea, la transmisión de cultura sí que es importante en esto, y aquí él ve como este edificio que parece una cosa exótica, no es tan exótica, está bien, su simbolismo está muy adecuado a Francia, está muy adecuado al sitio, está muy adecuado a la manera que lo hace y está construido por los mejores constructores de barcos de tiempos inmemoriales porque es hierro, cristal y madera. Por dentro no es muy interesante, pero por fuera es muy interesante porque es muy difícil hacer estos edificios y este edificio es propiedad del Wheaton pero con la obligación dentro de 30 años de darlo al Ayuntamiento de París, o sea, que esto no es un regalo para siempre, lo cual es un regalo para París porque el turismo es como Gaudí, esto hay millones de gente cada mes, o sea, esto es una fuente de turismo tremenda. De momento, evidentemente, hay el Wheaton pero el Wheaton poco a poco se irá yendo y lo pasa a París y la verdad esto es un edificio público lo cual para mí es un buen proyecto entonces, también añadido a esto. Pero todo esto viene de que fijaros que estamos haciendo la interacción fíjate que interacción que hace el Gery entre el barco la física del barco que viene de abajo pero después el simbolismo del barco del rey de Francia que viene de arriba o sea, tiene historiadores del arte en el equipo tiene ingenieros y tal y él explica cómo él dialoga con los ingenieros a partir del ordenador pero que hay ciertos aspectos que él es mejor que el ordenador y hay ciertos aspectos que él es peor y él sabe cuáles son y va diciendo todos los que es mejor o peor es muy interesante o sea, lo poético quiere decir que tú a veces te puede ayudar a una máquina de escribir pero te puede ayudar a ciertas cosas pero tú superas siempre la máquina de escribir por ejemplo la traducción simultánea es clarísimo es un desastre a veces la traducción simultánea contra más sofisticado es el texto más desastre es la máquina ahora, si escribes una cosa tonta o una carta absurda de negocios no hace falta un poeta la máquina te lo resuelve o sea que aquí afina o sea para afinar el proyecto yo soy mejor ahora para ciertas cosas de un nudo como se hace un nudo aquí el ordenador es más que suficiente y sabe más que yo porque ve la cosa mucho mejor y me ayuda a construir pero en cambio muchas cosas yo supero porque no puede encontrar el equilibrio estético de la forma no lo puede encontrar la máquina por más vueltas que dé en las matemáticas yo con un golpe digo esto es demasiado bajo y es verdad o sea está bien porque el diálogo entonces es un diálogo entre un artista y un ingeniero entre un informático y tal y dura cuatro años o sea no es un diálogo de hoy y entonces la calidad del proyecto es diálogo a tope o sea la calidad del proyecto no lo ves y dices ostras esto es un barco fantástico si tú miras las pinturas de otra cosa que hace él pinturas de inglesas impresionistas de barcos encuentras este edificio las pinturas inglesas de barcos de sumo nivel las velas en el mar etcétera y encuentras este edificio por todos los lados o sea este edificio es una síntesis artística increíble no es un barco es una síntesis de barco igual que el Picasso no es una síntesis de un objeto u otro sino es una síntesis entre objetos mucho más compleja bien vamos siguiendo y ya que ya han pasado las dos horas ya bueno un momento acabo entonces aquí sigamos en biogenética sigamos bueno lo de los niños si acaso lo explico si queréis más con detalle esta tarde siguiente porque es que aquí es para acabar una cosa esto va siguiente 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 lo pasaré esta tarde siguiente 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 entonces aquí una breve cosa porque esto hemos hablado un poco esta mañana las patologías de los niños salvajes no son los niños salvajes de tribu son los niños abandonados en la selva el Rodal Kipling etc o sea el niño oso y tal que ni hablan ni tal ni tal o sea los niños dejados en la selva de pequeños y viviendo con osos cabras etc no son niños normales esto me refiero está estudiado por el inventor de la biología a veces el inventor de la biología hizo el primer libro sobre esto o sea el día vio que aquí hay una cosa importante el niño salvaje no habla ni sabe geometría ni nada de todo esto los niños con exceso de visualización como a mi sobrino le pasó y como pasan los niños japoneses etc exceso de máquina son igual que los salvajes o sea los defectos de los salvajes y los defectos de los niños que están excesivamente dependientes de lo virtual juegos etc son los mismos que son estos accidente por falta del mundo físico mantenimiento desordenados no reconoce su imagen confusión del mundo virtual y real ausencia de identidad sexual relaciones intersubjetivas sin sexo que pasa de estos niños que resulta que no quieren tener relaciones están en el ordenador como el ordenador no hace falta relaciones sexuales pues acaban sin tenerlas después no hablan ni dibujan ni hacen mímica pautas estatísticas pero sin una socialización intersubjetiva fuera de internet ritmos de noche y de día descontrol emocional o sea todos los niños salvajes no pierden el ritmo de sueño y todos los niños con defectos rituales pierden el ritmo de sueño porque claro el mundo virtual no se duerme entonces los niños se despiden de la familia etcétera y viven en el ordenador con sus juegos o sea esto es un apunte de algo que se podría hacer muchas más tesis siguiente veo acabo con esto por el momento y después podemos seguir por la tarde con otras cosas que es lo que os decía que os he anunciado los estudios neurológicos de verdad están totalmente de acuerdo con lo que hemos dicho de la poética y todo esto lo que pasa es que hay trampa hay muchas trampas que si al cerebro hay líneas horizontales biogenéticas esto es falso que si hay unos puntitos y no sé qué o sea estudian el cerebro e intentan que el reflejo del cerebro tiene que ver con una forma física exterior es mentira no tiene que ver no hay manera pero bueno hay gente que insiste 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 para ver si en el cerebro encuentra la forma que quiere hacer fuera que no está pero hay quien lo intenta ahora los buenos de verdad son el el candle sobre la memoria del instituto de Columbia University premio Nobel de Neurología que es el que ha estudiado el cómo hay una memoria en las células o sea no solo hay una memoria en los organismos sino en las células tiene una memoria importantísima y cómo esta memoria funciona según los impulsos que hay de fuera etcétera lo ha estudiado un caracol pero tiene premio Nobel por esto pero es muy serio el candle es una familia judía americana muy interesante y no para de hacer libros y ha hecho libros sobre el arte y la matemática ya que esto es serio o sea no es una cuestión de tipo entonces este señor el Carl Friston Carl Friston tiene 200.000 artículos gratuitos en la web y esto está cogido gratis de la web es una foto de un artículo increíblemente interesantes todos los artículos y este estudia estudia los cerebros de todo de los de los pajaritos de la gente de lo que queráis y el que es importante de la esquizofrenia que es muy interesante para mí de cara a lo nuestro y es que aquí sí que el mecanismo es el mecanismo que existe en el cerebro no es este de que reflejemos lo que está afuera tal sino que ya el Damasio había dicho algo pero no lo dice tan bien como estos neurólogos aquí está el top down y el bottom up o sea bottom up top down ¿ves? lo mismo que he dicho yo en Goldblilip ahora aplicado al cerebro o sea el cerebro funciona como aquel modelo funciona que le llegan todas las sensaciones las procesa bottom up que es que quiere decir que es consciente de lo que pasa lo organiza lo distribuye que es la vista que es el color que es el calor todo esto el cerebro tiene una como si fuese se parece más a un computer en este sentido en el sentido de que va procesando según la cantidad la calidad etc almacena la memoria y es capaz de darse cuenta si esto es así o es frío o caliente etc todo esto es el bottom up pero esto sería muy fácil si se acaba aquí entonces es como una especie de máquina que coge sensorial y ya está no hay otra cosa mucho más interesante y más compleja y es el top down que hemos dicho allá que era del medio ambiente el lenguaje etc hacia abajo o sea el cruce el cruce en el cerebro se da a partir de aquí el top que es lo que aquí explica todas estas toda esta gradiente este gradiente que hay arriba arriba en la parte de arriba del top que es el top el top son los modelos de la imaginación modelos simbólicos modelos políticos modelos modelos de de predicción de lo que pasará de movimiento etc o sea tenemos todo modelizado pero además lo tenemos múltiple o sea nosotros podemos coger esta mesa la sentimos y después podemos decir que es horrible feísima no me gusta nada esta mesa en función de lo que tengo o puede decir pues es estupenda mira que diseño más estupendo esto como lo sabemos no lo sabemos a partir de lo que llega sabemos a partir de la procesación de top de top problemas de lo que es la belleza lo tenemos aquí o sea podemos decidir ir hacia allá o no ir hacia allá depende de que la relación top bottom sea positiva o negativa o sea hay una relación entre lo sensorial y lo abstracto que está dentro del cerebro y entonces lo interesantísimo aquí es que a partir de este modelo han estudiado la esquizofrenia todas las patologías y ven exactamente el origen el origen de todas estas patologías está en que la conexión entre lo sensorial y el top no funciona bien o sea la conexión no funciona bien y de repente han visto que el pobre esquizofrenico el problema no es que no piensa bien o no siente bien el problema es que no lo conecta y además de que ya pueden darle eléctrico ya pueden hacerle los ropes a la cabeza que quieran que esto no es el problema lo que hace es liquidarlo o sea lo que hay que hacer es aumentar la conexión como la Alzheimer y todos estos sitios aumentar ver dónde está la desconexión por qué está y modificar nada más lo de la desconexión y este tío sería igual ya sabe todo el mundo que son muy listos a veces los esquizofrenicos pero no saben por qué eran esquizofrenicos ahora se sabe por qué son esquizofrenicos o sea esto el ordenador lo mira célula por célula ahora ya o sea que este señor puede hacer un mapa de todo un esquizofrenico y ver exactamente en qué punto de todo el cerebro se ha producido el problema de desconexión cuando hay desconexión se asusta la persona claro yo hago esto y en lugar de salirme la mesa aquí me sale una patata en el cerebro una patata y no relaciona o sea es esto lo que le pasa al esquizofrenico es que claro ve así siente que esto es así y después piensa una patata y no hay conexión con lo cual se asusta y alucina porque claro se dice se alucina porque no sé qué alucina para defenderse del susto son bonitos estos modelos y son puramente científicos y puramente neurológicos como el Carl Freystein hay muy pocos esto es un equipo de Londres que son filósofos tal una cantidad de dinero impresionante de investigación y el Sevier le pone todo gratis si le pone el Sevier todo gratis es porque es un negociado como una catedral para el Sevier o sea y le pone todo gratis o sea digo no creo que no hay nadie que tenga tantas cosas de la Sevier gratis como el Carl Freystein y después tiene cuatro libros que los vende a 20.000 euros cada libro o sea y por aquí ya recupera el Sevier sabéis el Sevier es uno de los magnates de la acreditación de los arquitectos y de todo de todo el mundo es el que acredita es uno de los grandes editoriales que acredita del escopo etcétera desastre total o sea es pura corrupción administrativa todo esto porque son cuatro o cinco editoriales que se están haciendo el agosto a partir de los pobres catedráticos que han de publicar y para publicar se están en escopos no sé qué pagas una porrada y entonces al final ellos tienen la revista y cobran una porrada o sea esto es una estafa total pero hasta ahora ahora empieza ya a entrar en crisis o sea y he visto artículos yo diciendo que esto ya va en serio todas estas editoriales a la calle o sea todas suspendidas o sea no puede ser es una estafa total porque ellos hacen el equipo de acreditación se autocreditan ellos para el escopo se autocredita con el Sevier con sus propios equipos y dicen que es fantástico quien sabe que es fantástico nadie sabe quién son los acreditadores y después lo que sí se sabe es que el Sevier es el negociazo y el Stringer y estos son el negociazo de esto ahora ya salido todas las listas y todo el dinero que gana muchísimo dinero porque claro todo el mundo tiene que acreditarse y tienes que ir a parar a los mismos sitios pero en el fondo es todo un montaje financiero completamente corrupto o sea no es verdad que es en muchos campos se dice hombre que hay campos en que es verdad si hay no sé qué el campo es que esto funciona el campo sí pero en muchos campos no funciona en muchos campos la gente ha de pagar los jóvenes arquitectos los jóvenes sociólogos han de pagar una porrada para publicar y al final es mentira que sean tan buenos o no tan buenos esto está en plena en plena crisis no sé cuando llegaremos al final pero ahora está en plena crisis y esto tiene una importancia enorme pero claro todo el mundo se ha embarcado en el mismo barco ahora ya hay muchos que dicen que si no está en open access ya no se acepta al revés si quieres que te acredite en el gato hidráctico por lo todo en open access si lo pones en Sevilla o estos sitios no te dan en ningún sitio porque es corrupción porque es pura pago o sea que se está dando la vuelta al asunto y hay grandes webs que tienen miles y miles ya de publicaciones todas open access y no cobran nada ni nada o sea es todo gratis y está ya en la UPC todo lo mío ya está en open access la arquitectón es que por ejemplo open access pues si no es como una especie de guerra a mí el Scopus me dijo que me acreditaba si se quedaba la revista directamente con exclusiva además no que que se quedaba la revista con la UPC no no se quedaba la revista con exclusiva de distribución y entonces me acreditaba la revista o sea que claro era clarísimo venderse lo mismo que un profesor de Suiza que me dijo me quedo la revista y la vendo a 300 euros el volumen en el Suiza digo si ya lo sé pero no es una revista pública una universidad pública y ya está pues no ganaremos nada pues no ganaremos nada pero sea libre o sea no se publicará lo que quiera el Sevilla pero claro se mira inmediatamente publique estos temas y esto es prohibido o sea es muy dura la situación bueno pues el la neurología quiere decir que este esquema está completamente de acuerdo con la teoría de poética etcétera que es lo que nos falta explicar pero si no hay tiempo pues hablaremos de tarde que quiere decir que la gente no reacciona automáticamente a los a una torre de arquitectura este espacio etcétera no es una reacción uno lo traspasa a sus modelos culturales de referencia y cada uno de vosotros tiene dos modelos diferentes por lo tanto la valoración de este espacio cada uno lo hacéis diferente y no pasa nada otra cosa es que haya compartir que compartís vuestro modelo con otra gente y entonces vuestro modelo de valoración de esta sala es compartible con un arquitecto lo cual seguramente podréis trabajar en conjunto etcétera con una persona que esto lo vea completamente diferente de vosotros mejor que no compartís sin diseño o sea que sí que hay compartir los modelos que culturalmente quiere decir que compartir o gran diferencia incluso gran oposición del mismo objeto exterior después tal porque el problema no es que todo el mundo piense igual el problema es que todo el mundo piense que piense sin patologías y sin esquizofrenia y que además otro problema sería aceptar que como esto es que este es democrático este neurólogo el neurólogo esto lo llama la hermenéutica de la neurología o sea el modelo él lo llama hermenéutico lo llama dialógico o sea lo llama filosóficamente no no lo llama técnicamente solamente pero técnicamente está aquí definido pero después tal es muy interesante como por ejemplo analiza la comunicación entre pájaros también se analiza aquí y ves la distancia del pájaro y entre pájaros cómo se comunica cómo cambia el canto y cambia el cerebro cómo se armoniza y sincroniza el cerebro de los pájaros a partir de estos esquemas increíble y a qué distancia porque a mucha distancia no sincroniza si depende del sexo claro de los pájaros se comunica de manera diferente es muy interesante y esto se refleja digitalmente que quiere decir que esto se podría hacer aplicar a cómo hay que rehabilitar una especie de pájaros etcétera etcétera cómo hay que cambiar el contexto si no se aplica tiene normas por eso hay tanto dinero en neurología no yo creo que que está muy bien que haya mucho dinero en neurología para las enfermedades para la agricultura para los tóxicos vegetales etcétera para todo esto es muy útil para las abejas perfecto ahora estos modelos no los modelos que a partir de aquí llegan a determinar que la arquitectura ha de ser de tal forma de tal manera y que de no sé qué no mentira o sea no no es esto lo que sale lo que sale justamente es que depende de la cultura sale una valoración diferente y que cuando hay una sincronización cultural entre varias personas pues entonces evidentemente es más fácil el diálogo es más fácil pero nunca hay dos personas iguales o sea que el modelo dialógico sigue siendo importante que para dialogar la gracia está precisamente de que no todo el mundo sea igual esto se aplica al espacio también hay esquemas de cómo yo descubro el espacio el Kendall tiene unas cosas buenísimas también sobre cómo se estructura el espacio y es completamente poético el espacio lo descubrimos por dos sistemas independientes el sistema que dirige la acción y el sistema que representa la forma lo que representa la forma en el cerebro no tiene nada que ver con lo que representa el movimiento de dirección de la persona en el cerebro o sea son dos itinerarios completamente diferentes que están clarísimos y el Kendall los dibuja fantásticamente bien y ves como no tiene nada que ver la habilidad de moverse con la habilidad de ver una forma y que para el arquitecto bueno eso es igual el arquitecto ha de relacionar el movimiento el recorrido de la función con la visibilidad de la forma ha de relacionar las dos cosas porque si no no hay arquitectura o sea la arquitectura no es solo imagen de forma ni tampoco esquema de recorrido programático etcétera es las dos cosas o sea y te sale Aristóteles clavado la peripecia el reconocimiento te sale como o sea parece que se han cogido Aristóteles lo han puesto en el cerebro pero es normal porque el cerebro de Aristóteles es el mismo que el nuestro entonces él cuando decidió que el poeta funciona de esta manera estaba decidiendo lo de dentro pero pues sería un drama si ahora saliera o que el cerebro funciona completamente diferente de lo que está previsto en la poética es exactamente igual o sea hay un esquema de valoración del recorrido la orientación el tiempo que tarda en llegar aquí todo esto lo procesa el cerebro con un procedimiento y con otro completamente diferente procesa el reconocimiento de una forma comparándola con todas las otras formas o la adivinar a esta imagen desde otro punto de vista esto es otro proceso normalmente un poco más complejo que el primero pero que está en otro sitio del cerebro pues es el mismo entonces hay una conexión entre los dos que es los arquitectos llamamos la experiencia espacial o sea la experiencia espacial del arquitecto no es solo recorrido ni solo forma ya lo sabemos los arquitectos que es más que es lo que digo aprender a diseñar es aprender a hacer buena experiencia a construir cosas con buena experiencia y esta experiencia es todo el cerebro vuelve a ser el arquitecto el modelo el modelo ideal el más difícil el que mueve más el que mueve más el cerebro porque como su trabajo es tan tan increíblemente complejo ha de predecir el uso predecir la forma y predecir el color predecir todo y predecir la construcción ha de predecir tanto que su cerebro se calienta a una velocidad tremenda pero lo que es interesante es ver que el Kendal no es un científico de lo más honesto no te está haciendo trampas de hacer ver que se parece no te analiza con la máquina el ordenador exactamente lo que pasa es que el cerebro es poético por estructura no por nacimiento genético etcétera la estructura permite la estructura del cerebro permite que se pueda hacer una máquina un día que sea como un cerebro quizás sí pero bueno de momento no hay pero tampoco ganaremos mucho tener una porque claro siempre será una máquina o sea el cerebro estamos hablando de una persona que tiene niños y hace nuevos cerebritos etcétera y esto de momento no se ve o sea que está claro que la poética tiene que ver con la vida la muerte los niños ya se ve los poetas todos no hacen más que hablar de los muertos de los hermanos es básico del cerebro del poeta es la vida y la muerte y esto el neurólogo claro lo encuentra porque el neurólogo está en algo vivo y muerto cuando se acaba el cerebro se acaba la persona por lo tanto no es extraño que coincida la estructura neurológica con la estructura filosófica lo que pasa es que como no se estudia bien y como el que sabe neurología no sabe filosofía y el que sabe filosofía no sabe neurología se hacen unas animaladas enormes hay que ir a los que saben este señor Friston sabe y el Kendall sabe yo todos los libros del Kendall los recomiendo me lo recomendó el antropólogo has de leer hace 10 años lo del Kendall yo he leído siempre lo del Kendall es muy honesto y si no sale no sale pero si sale es sale porque científicamente sale es la clínica de Columbia University el centro nervológico de Columbia University todavía está allá los premios Nobel en Estados Unidos los cuidan y les dan trabajo no les dan lo póstumo o sea el premio Nobel en Estados Unidos no le dicen homenaje póstumo y a la calle no le dicen homenaje de que usted dirige este laboratorio 20 años más hasta los 90 años y usted sigue haciéndolo y le pagamos que dirija esto es lo que hacen con los premios Nobel en Estados Unidos en muchos países yo digo es homenaje y a la calle para quien te un inepto a dirigir el laboratorio es imposible de sustituir el Kendall es imposible por el momento y que sí que haga discípulos y que le sustituyan pero no hace falta empujarlo porque de momento sigue siendo un personaje muy agradable muy humanista muy científico a la vez y muy difícil y claro además que tiene muchas facilidades para publicar el libro sobre arte y neurología muy bueno y el libro sobre la memoria y el conocimiento seguro seguro que hay otros neurólogos también muy buenos pero claro a veces son difíciles pero sí que también he visto muchos neurólogos que no son capaces de conectar con el arquitecto como humanista por esto lo recomiendo en fin como me han dicho que me ha pasado mucho ya acabaremos a la cosa por la tarde muchas gracias gracias